La bancarización es un proceso crucial en el desarrollo tecnológico de nuestro país. Por eso, hoy conversamos con especialistas de la empresa de telecomunicaciones de Cuba y Texa y especialistas del Banco Popular de Ahorro para conocer sobre la alianza estratégica que garantiza las buenas prácticas de este proceso. Nosotros acá en la División Territorial nos hemos dedicado desde que surgió la plataforma, mucho antes del surgimiento de la resolución 11 del Banco Central de Cuba, a capacitar a entidades, capacitar a trabajadores por cuenta propia, a MIPIMES y demás, en la creación de esos QR o en la tramitación digital para la creación de esos QR. Y en la medida que ha avanzado el tiempo, ya ese proceso está bastante adelantado. Hemos creado alianzas con los bancos y con Joven Club para la solicitud y la implementación de esos QR. Joven Club tiene una capilaridad en todos los municipios de la provincia, incluso con más de una de sus instalaciones, que le permite a ellos y a nosotros lograr a una mayor cantidad de población sin provocar aglomeraciones en una de las unidades nuestras. Este es el marco propicio para nosotros ir aclarando todas esas dudas que tiene la población en sentido general, sobre todo los que son los trabajadores por cuenta propia y personas naturales que aún no cuentan con tarjetas magnéticas y las necesitan para hacer sus operaciones, ya sea como parte del proceso de comercio electrónico y digitalización de la sociedad en el que estamos inmersos. Nuestra población necesita seguir siendo informada, necesita seguir siendo asesorada en todos los sentidos y que no vean este proceso como algo que se aleja de las aspiraciones que tiene nuestro país respecto a la digitalización de la sociedad. Diversos son los desarrolladores y los organismos involucrados en el proceso de bancarización, pero el objetivo crucial de todos confluye en un mismo punto, acercar a la población de Santiago y de Cuba al desarrollo tecnológico. Emilio Urquiza y Arlín Lavañino, Canal Cubano de Noticias.